Abogados de la CPDH denunciaron la agresión física y verbalmente que sufrieron por agentes policiales mientras daban acompañamiento en su moto a una familia que uno de sus integrantes había sido asesinado en Honduras. La abogada Elías Carvallecillo denunció haber sido manoseada. Me llevaron a una oficina donde fui registrada, me tocaron mis partes, me hicieron que me quitaría los zapatos. Luego de eso fui interrogado por parte de las oficiales de policía y del oficial de policía quienes nos preguntaban varias veces de quién andaba a cargo de la misión. Porque solo la policía, culpábamos de todo lo que pasaba y al igual que andábamos haciendo. Nosotros le dijimos que andábamos en acompañamiento a familiar de víctimas, que se le han violentado sus derechos humanos. Luego de eso nos dijeron que nos podíamos ir, siempre y cuando teníamos que regresar a Managua fuimos custodiados hasta cierto lugar y si nosotros volvíamos nos iban a dejar detenidos. Esa era una orden de jefatura nacional. Fuimos objetos de actos arbitrarios ejecutados por la Policía Nacional, ya que obstaculizaron la labor humanitaria que andábamos haciendo el día de ayer en la ciudad de Somoto. La policía llegó al vehículo donde andábamos y nos requisó, nos registró, nos insultó, nos amenazó y nos llevó secuestrados a la estación policial, donde fuimos interrogados, donde nos tomaron fotos y nos amenazaron de que si no nos íbamos, íbamos a quedar detenidos. Por su parte, Denis Darce afirma que no es la primera vez que miembros de dicha comisión sufren de este tipo de agresiones. Queremos destacar que esta es una actitud de la Policía Nacional que va en contra de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de manera directa. Como organización nos sentimos agredidos por la institución policial, que en este caso, aunque es la primera vez en este tipo de acompañamiento, ya en este año ha sido bastante reiterada la actuación de la Policía Nacional de manera represiva, de manera ofensiva y de manera violenta.